Buenas tardes, bienvenidos a la segunda semana del proyecto de vinculación, esta vez con el tema de capacitación, buenas prácticas de manufactura en la leche. Los integrantes Tiffany Mendoza García, Erick Sánchez Bravo, Luis Berán Mendoza y quien se dirige a ustedes, Cindy Soares Armijo, bajo la tutela del ingeniero Jorge Quintana Zamora. Definición del término leche. La leche, según lo define el Instituto Ecuatoriano de Normalización, en su norma general para el uso de términos lecheros, señala que es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenidos mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de extracción destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior. Este término ulterior quiere decir que se va a usar para un proceso más, en este caso la leche puede ser para elaborar queso o yogur. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura técnicamente son un conjunto de directrices establecidas para garantizar un entorno laboral limpio y seguro. Al mismo tiempo, para evitar la contaminación del alimento en las distintas áreas. Pueden ser estas industrialización, comercialización. Incluye normas para el comportamiento del personal en el área del trabajo, el uso del agua y los desinfectantes y entre otros. Básicamente, estas normas sirven para garantizar la inocuidad del producto. Buenas tardes. Como decía mi compañera, las BPMs, ¿para qué sirven? Sirven para garantizar que cada alimento esté totalmente seguro e inocuo. Protegiendo así a la salud de cada uno de los miembros de nuestra familia y quienes compran el producto que estamos poniendo a la venta. ¿Y dónde se aplican estas normas? Se aplican a través de la cadena alimentaria. ¿Y para qué sirve esto? Tengo que aplicarlas para reducir significativamente el riesgo que puede originar infecciones e intoxicaciones alimentarias en la población que va a consumir el producto y a su vez también va a contribuir a formar una imagen de calidad que va a reducir las posibilidades que va a reducir las posibilidades de que existan pérdidas en nuestro producto y así mantener un control que sea preciso, continuo, sobre cada una de las edificaciones, equipo, el personal, las materias primas y los demás procesos que componga cada uno de nuestra elaboración del producto que deseamos elaborar. ¿Y qué es inocuidad? La inocuidad es la garantía de que un alimento no nos va a causar daño al momento de que lo vayamos a consumir y que al mismo tiempo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso que se destine. Es decir, que esto garantiza que el alimento va a ser seguro y va a estar libre de toda bacteria o alguna cosa que nos pueda causar daño en nuestra salud. Buenas tardes. Los beneficios que se obtienen al trabajar con las buenas prácticas de manufactura, BPM. Primeramente, reducir, no, producir con calidad sanitaria. ¿Qué significa calidad sanitaria? Al hablar de este término nos referimos a que la producción de productos será con buenas prácticas de manufactura, cumpliendo estándares de calidad. Un ejemplo de esto puede ser las normas ASAC, el sistema ASAC, perdón, también conocido como el análisis de peligros y puntos críticos de control, donde se analiza cada parte del proceso de producción y se puede evitar cualquier tipo de peligro, mejorando así las condiciones de higiene en los procesos de elaboración, garantizando la inocuidad. Ya mi compañera explicó qué significa inocuidad. Esto lo hace más competitivo. Al ser inocuo y tener procesos de respaldo, como el sistema ASAC, hace que la imagen del producto sea mucho mejor aumentando las ganancias, manteniendo así a los clientes satisfechos y cumpliendo con la ley. Las leyes que pueden ser las normas INEN o si se tiene alguna certificación internacional que respalde el proceso de elaboración del producto, como son las ISO 9000, evitando riesgos de contaminación en el producto, para proteger la salud del consumidor. Aplicando las buenas prácticas de manufactura, se cumple con el fundamento mínimo de cualquier sistema de control y garantiza la calidad del producto. Higiene personal. Las personas que estén vinculadas al proceso de elaboración de algún producto deben mantener las uñas cortas, limpias y libres de esmaltes, no utilizar cosméticos durante las jornadas de trabajo. Antes de iniciar las labores, deben pasar por un proceso de desinfección, en el cual deben lavarse las manos con agua y jabón. Si lo requiere, bañarse antes de iniciar labores y siempre evitar el contacto directamente con los productos, porque esto puede hacer que sean susceptibles a contaminación. También no se debe fumar, escupir y utilizar mascarillas. No se debe comer chicles dentro de... No se debe comer ningún tipo de alimento en la jornada de trabajo. La materia prima será infeccionada y manejada como se lo solicite. Esta debe estar limpia y apta para elaboración del alimento. El análisis sensorial. Esto habla de las características organoléctricas, como lo son el color, sabor y olor del alimento, utilizando los sentidos, la vista, el olfato y el gusto, para verificar las características del producto. En este caso estamos hablando de la leche. El olor y el sabor debe ser ligeramente dulce. El color, ligeramente blanco y amarillento. Pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio identificaremos las pruebas bacteriológicas y pruebas físico-químicas. En las pruebas bacteriológicas identificaremos la reductasa, el cual determina el número de bacterias presentes en la leche. En las pruebas físico-químicas haremos análisis de acidez y prueba de control de alcohol, para conocer cuántos microbios están presentes. También nos sirve para conocer la higiene y conservación de la leche después del ordeño. También haremos análisis del porcentaje de grasa, para conocer justamente los niveles de grasas presentes en la leche. De densidad, para ver si le agregaron agua a la leche o esta leche es descremada. Los análisis mencionados se deben realizar por el personal encargado de la planta de procesamiento de lácteos. Dicho personal, toma muestras cada vez que reciba o ingresa la leche a la planta, y efectúa los análisis sensoriales, las pruebas bacteriológicas y pruebas físico-químicas. Se recomienda utilizar un recipiente de acero inoxidable de unos 250 ml. Proceso para la conservación de la leche. La leche es un medio propicio para la reproducción de microorganismos. Los microorganismos son seres vivos muy pequeños, que no se notan a simple vista. Se encuentran en todo lugar, en el aire, en el agua, en el suelo, y alteran la calidad de la leche. Por ello, les daré a conocer los tipos de conservación para la conservación de la leche. Conservación por frío. El frío no provoca la destrucción de los microorganismos, pero detiene su actividad. Si la leche no se va a utilizar inmediatamente, se recomienda dejarla bajo refrigeración. Conservación por calor. Calentar la leche provoca la destrucción de los microbios. La mayoría muere a una temperatura de 70 grados centígrados. Por ello, se recomienda el proceso de pasterización, el cual consiste en calentar la leche a unos 75 grados centígrados durante unos 15 segundos, para luego enfriarla a unos 38 grados centígrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la atención. De esta manera estamos finalizando nuestra charla del día de hoy. Si hay alguna observación. Antes que nada, yo quería hacerle una pregunta. Sí. Sí, dígame. Últimamente dijo el compañero suyo que la leche debe calentarla a una temperatura de 70 grados para preparar cualquier cosa que vaya a preparar. Pero en el caso del queso, ¿cómo la va a calentar? Si ahí entonces ya no va a poder hacer el queso. La mantequilla, todo eso. El proceso de pasterización, claro, va a depender del producto que se vaya a elaborar. Por ejemplo, si es para la leche pasterizada o para yogur, va a ser diferente. Ah, ya. No para todo. Sí, por eso son dos tipos de procesos. En ese caso, se optaría por conservarla por frío para lo que es el queso. Muy bien, muy bien. Claro, esa no era la pregunta. No quería preguntarle. De todas maneras, uno que vive, siempre anda con mi marido también ordeña, elabora el queso. Ah, ya listo, bueno. Ok, gracias, gracias. Ha sido un gusto entonces. Sí, bueno, muchísimas gracias también. Entonces, ninguna observación. Con esto terminaríamos entonces. Muy bien, gracias. Listo. Gracias.